El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Apage, ha anunciado en la capital de Puerto Rico que Toro Verde instalará en Cuenca el parque ecológico de relación con la naturaleza más importante de Europa. Aquí podemos hacer un anuncio oficial extraordinario y es ya la decisión tomada por la empresa Toro Verde, una empresa probablemente de las más importantes, de las más significativas de vinculación estadounidense, en este caso radicada en Puerto Rico, en el mundo del turismo, del turismo activo, del turismo de aventura, del turismo de naturaleza, del turismo de ecología. Un parque ecoturístico con todo tipo de aventuras en el cual estamos ahorita en el proceso, más que todo después que hemos tomado la decisión, en el proceso de la parte legal, toda la parte cómo funcionaría, este tipo de cosas, para poder culminar ya con el cierre y poder prescindir o comenzar a construir el parque. Y por tanto sí, creo que ya estamos muy cerca de empezar todos los procesos y trámites para que Cuenca cuente con el parque ecológico, de relación con la naturaleza y de experiencias con la naturaleza, turístico, más importante de toda Europa. Así lo ha dado a conocer el presidente regional tras mantener un encuentro de trabajo con el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, en la fortaleza, su residencia oficial en la que el presidente regional ha señalado que próximamente darán comienzo todos los procesos y trámites para proceder a la instalación de este parque temático. En este marco, García Page ha señalado que la empresa podría generar 500 puestos de trabajo en una primera fase del proyecto. En el primer bloque de inversiones ya estamos previendo la posibilidad de 500 puestos de trabajo que se pueden ir ampliando porque la vinculación y lo que nos dice la empresa es que tiene ganas de una vez asentarse, empezar a extender y ascender en Cuenca y en el conjunto de la región actividades y promociones turísticas. Sinceramente que estamos muy contentos en la situación tan difícil que hay, conseguir que una empresa americana tan importante como esta se instale. De igual modo, el presidente autonómico ha avanzado la creación de un grupo de trabajo la semana que viene con la comunidad autónoma y las administraciones para decidir el camino más rápido desde el punto de vista burocrático y de permisos. Por lo tanto, van a hacer los estudios técnicos de financiación y, por supuesto, ya se va a crear un grupo de trabajo esta misma semana que viene con la comunidad autónoma y las administraciones para definir el mejor camino, el más rápido desde el punto de vista burocrático, desde el punto de vista de permisos. Bueno, tenemos experiencia, ese no va a ser el problema, ni los terrenos ni los trámites. Al contrario, demostraremos que somos la comunidad autónoma más rápida de toda España a la hora de facilitar la llegada de grandes empresas. Tras este encuentro con la principal autoridad de Puerto Rico en el Palacio de Santa Catalina, el presidente de Castilla-La Mancha ha adelantado que en septiembre se estará en condiciones de hacer una presentación importante de este proyecto. Porque la empresa casi casi se vuelve ya con nosotros para tomar medidas, para empezar a hacer los análisis, no solo de mercados sino técnicos y de ingeniería necesarios. Y tengo que decir que en ningún sitio como Cuenca se presta a que se pueda hacer con el máximo respeto a nuestro paisaje, a la naturaleza, con la sensibilidad que Cuenca tiene con su propio medio natural, puede hacer un uso y un aprovechamiento tan sostenible, tan cuidadoso, tan sensible con nuestra naturaleza y al mismo tiempo tan rentable en términos de puestos de trabajo como se va a hacer con esta empresa. El presidente autonómico ha mostrado su satisfacción porque Castilla-La Mancha sea reconocida también al otro lado del Atlántico. Pero cruzar el charco y ver cómo empresarios significativos de Estados Unidos nos dicen que una de las razones por las que se instalan aquí es que encuentran unas facilidades enormes de la consejera de Economía, del gobierno de Castilla-La Mancha, del ayuntamiento, que les envolvemos, que les damos facilidades. Y que esto no es lo habitual en el conjunto de las autonomías y de los países, de manera que sí, sinceramente, creo que tenemos un equipazo enorme que sabe captar empresas y sabe además acompañarlas hasta que se convierten en una realidad. Y esto ellos lo valoran muchísimo. De este modo se alcanzaría el objetivo del viaje oficial que ha encabezado esta semana el presidente de la región, acompañado de una delegación autonómica con el fin de atraer inversiones para Castilla-La Mancha. En su visita a Puerto Rico, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, y la delegación que encabeza ha visitado las oficinas de Discover Puerto Rico y Toro Verde Urban Park, parque de aventuras urbano de Toro Verde. La instalación puertorriqueña no es la única que posee esta empresa en el mundo, aunque el Parque de Cuenca será el primero que construyan en Europa, poseen también otro en los Emiratos Árabes. El gobierno de Castilla-La Mancha ha destinado en lo que llevamos de legislatura cerca de 10 millones de euros a los diferentes programas de apoyo a las artes escénicas y musicales que se vienen desarrollando desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Ese presupuesto ha ido destinado no solamente a impulsar la actividad cultural, sino también a secundar y apoyar todo el conjunto de los programas y de la programación que tiene en marcha nuestra región. Me estoy refiriendo a programas tan importantes como el que desarrollamos en torno a las redes de artes escénicas y musicales de nuestra región en las distintas etapas del año y también, por supuesto, a todo el conjunto de actividades que se hicieron con el Castilla-La Mancha Actúa o con el de teatro andante. Toda la gira en relación a la igualdad de oportunidades con ese despliegue de dos obras de teatro que funcionaron por todo el territorio regional. Hemos primado especialmente a las compañías de nuestra región y no solamente porque sean fruto de nuestra tierra, sino porque tienen todas ellas una calidad extraordinaria. Nuestra intención y nuestro objetivo ha sido llegar a todo el territorio. Para ello hemos cubierto todas las localidades grandes, pero por supuesto también todas aquellas que son de pequeño tamaño o de mediano tamaño. Por tanto, todos los pueblos, cualquier parte de nuestro territorio ha formado parte de esa intención de implementar la cultura en nuestra región y en ello seguiremos trabajando y por ello seguiremos haciendo posible que nuestra cultura, que las artes escénicas y musicales lleguen a todo nuestro territorio para que puedan participar y puedan disfrutar de ella todos los castellanos manchegos y todas las castellanos manchegas. Desde 2017 y hasta la actualidad han sido casi 7.500 actuaciones y más de 1.770 las compañías que han ofrecido sus mejores propuestas acercando la cultura y su disfrute a toda Castilla-La Mancha.